En este video vamos a estar presentando los conceptos fundamentales del funcionamiento de la interfaz de Blender. Blender es un programa que surgió, empezó a existir, se creó como una herramienta no comercial. La idea inicial era la de desarrollar una herramienta para poder desarrollar modelos en 3D para una empresa de videojuegos. Después tuvo un periodo en donde la gente que lo administraba consideró transformarlo en algo comercial. Fue shareware durante un tiempo. Hasta que finalmente por diversas decisiones que se fueron tomando, se transformó en una herramienta de software libre y de código abierto. Justamente por eso es que su interfaz es bastante particular y fue teniendo una evolución que la llevó desde una interfaz bastante complicada y difícil de entender para la gente que no lo había creado. En algo bastante más limpio como es la interfaz actual. Esta es una captura de pantalla de una versión bastante antigua de Blender. Esta es de la 1.73. Había una complejidad. Hay gente que trabaja con el programa que desde hace ya tiempo que dice que al principio la consola de manejo de Blender parecía la de una nave espacial. Llena de botones, con letras sueltas, que era bastante complicada de entender. Después, esa interfaz fue evolucionando, así como también fue evolucionando el logo que identificaba a Blender en las primeras versiones, que era este. Evolucionó a este, que es el actual. Esta es una versión de la interfaz un poco más reciente, donde todavía, si bien era mucho más limpio y era mucho más clara la organización de las funciones, todavía era bravo entrarle. Hasta que se llegó actualmente a esta versión de la interfaz. Esta es Blender hoy. Esta es la versión 2.63. Y mantiene algunas características similares a las de las versiones iniciales y algunas diferencias. Fundamentalmente, algo muy interesante en la interfaz de Blender es el hecho de que nosotros podemos... Cada parte que estamos viendo acá es una ventana a la cual nosotros podemos personalizar y pedirle que nos muestre... ...lo que necesitemos, las herramientas que nosotros necesitemos para trabajar. ¿Está? O sea, nosotros podemos hacer una interfaz más clásica con varias vistas del modelo, ¿no? En planta, en fachada, etc. O llenarnos de botones y de herramientas, ¿no? Con algo más parecido a lo que se ve sobre este margen. ¿Está? Cuando Blender se instala, actualmente, esta es la interfaz que aparece. ¿Está? Así, tal como está esta. De este lado, esta gran ventana que tenemos acá. ¿Sí? Esta es una muy importante. Esta es otra. De las ventanas, ¿no? De las partes de la interfaz, de las piezas que podemos armar. Si se fijan, en cada una de esas ventanas... Acá hay otra, ¿sí? Acá en el borde tenemos otra y acá arriba tenemos una más. En cada una de estas ventanas tenemos este botón, esta persianita que se puede descolgar y elegir en ella qué tipo de ventana queremos ver en esta parte de la interfaz. ¿Sí? Por ejemplo, esta parte está dedicada a la información. Y ahí es donde aparecen estos menúes descolgables. ¿Sí? Con diferentes opciones para abrir archivos o traer información desde otro. ¿Sí? Acá tenemos el motor de render que estamos usando actualmente. ¿Sí? Todos los datos generales los tenemos en esta ventana de información. Este espacio es la vista de 3D, la ventana de 3D, que tiene este iconito que es como un cubito. ¿Sí? Acá, si pinchamos, está 3D View. ¿Está? Y en esa 3D View actualmente estamos viendo los elementos que aparecen en la escena por defecto de Blender. Un cubito ubicado en el origen de coordenadas, una luz puntual y una cámara. Ahora, si queremos seleccionar objetos, otra particularidad es que en Blender los objetos se seleccionan haciendo clic con el botón derecho del mouse. ¿Sí? Acá, clic derecho para seleccionar la luz. Clic derecho para el cubo. Clic derecho para la cámara. Esto que ustedes ven acá, es de círculo rojo y blanco, es como una mira, es el cursor 3D. Y nos indica el punto en el cual los objetos que agreguemos se van a crear. Además de que podemos imantarnos con diversas funciones a ese cursor 3D. Yo puedo cambiarlo de lugar simplemente pinchando por ahí, ¿no? Con el botón izquierdo, ¿verdad? El botón izquierdo lo puedo relocalizar. O me puedo imantar de diversas maneras que después vamos a ver a puntos de nuestro modelo. Bueno, después acá tenemos esta otra ventana que por defecto es una línea de tiempo para animar. ¿Sí? Opa, la cambié sin querer. Ahí va. Acá tenemos otra ventana que se llama Outliner, que nos muestra unas cuantas propiedades para definir animaciones, entre otras cosas. Y acá tenemos esta otra que es muy necesaria, que es la ventana de propiedades. En donde hay un montón de paneles que yo puedo ir activando alternadamente. Acá están las propiedades para renderizar, las propiedades de la escena, del entorno, las propiedades del objeto seleccionado. Las restricciones de los objetos. Si giro la ruedita del mouse puedo seguir viendo más paneles para allá. Lo mismo si corro esto para acá, ¿no? Para darle un poco más de espacio a ese panel. Este es el panel de modificadores, muy importante para modelar. Después el panel de datos del objeto. Materiales y texturas. Otra parte fundamental. Sistemas de partículas y propiedades físicas de los objetos. Recuerden que Blender tiene su propio motor de simulaciones físicas, motor de lógica para juegos. Y por eso es que son importantes las propiedades que aparecen en este panel. Nosotros vamos a trabajar ahora más que nada en la vista de 3D. Y si ustedes quieren más vistas, incluso personalizar esta vista. Si vieron que acá tenemos un panel que está en este margen. Y con la letra T en el teclado. Los accesos por teclado en Blender son muy importantes. Con la T podemos hacer aparecer y desaparecer esa paleta de herramientas. ¿Sí? De la misma forma, otra parte importante de la interfaz aparece con la letra N en el teclado. En donde aparecen estas... Este otro margen. En donde nos permite conocer algunas propiedades del objeto y algunas transformaciones relevantes. ¿Sí? Estos dos márgenes las vamos a ir alternando para cumplir con determinadas funciones. ¿Sí? Si necesitamos maximizar el área de trabajo, podemos sacarlos a los dos. ¿Sí? Y acercarnos al modelo. O incluso pinchando... No, yo puedo decir, bueno, no voy a usar la parte de animación porque no es parte de lo que voy a estar trabajando en este modelo. Acá quiero modelar y hacer un render. Bueno, entonces, si me paro en esta división. Vieron cuando aparece la flechita en la división. Hago clic derecho en esa división. Y uso la opción Join Area. Y ahí con esta flecha que aparece después de elegir Join Area, puedo decir si quiero unir la parte de abajo con la de arriba. O la parte de arriba con la de abajo. Pincho cuando aparece esta flecha chiquita. Y se maximiza. O sea, la 3D View pasa a ocupar también el área de la línea de tiempo que teníamos antes. Lo mismo de este lado, ¿no? Yo puedo venir acá y decir, bueno, acá quiero unir estas dos áreas. Para sacar el Outliner, que está acá arriba. Y quedarme solo con este panel, que ya es bastante grande y complejo. Porque esto es lo que más me interesa para trabajar. Quiero tener varias vistas de mi modelo, por ejemplo. Bueno, entonces, vengo a este borde. Hago clic derecho. Split Area para dividirla. Pongo una división en este sentido. Ahí. Y después hago otras divisiones. Por ejemplo, acá. Corto de este lado. Y corto acá. Entonces puedo armar una configuración más parecida, por ejemplo, a la de software comerciales como 3D Studio Max. Incluso si yo quiero cambiar una propiedad en una viewport, alcanza con tener el mouse adentro de esa viewport. No hace falta hacer clic ni nada. Que ahí ya estoy trabajando en ella. Entonces acá, por ejemplo, puedo activar la vista en planta. La vista en planta se activa con el 7 del teclado numérico. Y para sacar la perspectiva, uso el 5 en el teclado numérico. Fíjense, si vengo para acá, con el 5 del teclado numérico voy de vista isométrica a perspectiva real y viceversa. Ahí se nota la transformación. Con la ruedita del mouse me acerco y me alejo. Presionando la ruedita del mouse puedo orbitar. Todos esos son comandos muy sencillos y directos. Manteniendo presionado Shift y la ruedita del mouse puedo hacer pan. Presionando el scroll solamente orbito. Girándolo me acerco y me alejo. Shift y scroll hace pan. Quiero acá, por ejemplo, tener una vista lateral. Voy con el 1 de teclado. Vieron que ahí paso de perspectiva también a isométrica. Con el 1 tengo la vista frontal. Con el 1 del teclado numérico. Y en esta, con el 3, por ejemplo, tengo la vista desde la derecha. Ahí me armé una configuración de viewports similar a la que usa 3D Studio Max. Tengo planta, vista frontal, vista desde la derecha. Acá estoy en perspectiva real. Ahí sí. Con el 3, vista desde la derecha. Me acerco un poquito. Y acá puedo elegir entre la perspectiva real, si quiero, o la isométrica para ver el modelo 3D. Generalmente yo no estoy acostumbrado a trabajar con todas vistas así. De repente se puede abrir una ventana que tenga el cuadro para editar el mapa de coordenadas. Otra que me sirva para administrar los materiales. Por ejemplo, un editor de nodos para administrar la parte de materiales. Incluso para la gente que programa, hay un editor de texto. En donde se pueden escribir sentencias, escribir código directamente. Nosotros podemos personalizar la interfaz de Blender según cuál sea nuestra necesidad. De hecho, en varias instancias a lo largo del curso vamos a estar cambiando esas propiedades. A continuación, vamos a ver, además de los que ya vimos, del uso del teclado numérico. El 1, el 3, el 7 y el 5 en el teclado numérico. La N y la T. ¿Se acuerdan que nos abrían estos paneles? Vamos a estar viendo otros accesos por teclado que ya van a ser más específicos para aprender a modelar.